¿Qué es la narrativa de la víctima? 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 El problema era que el primer ministro de Dinamarca no ha rehusado completamente, rechazado cada posibilidad de un diálogo. Él ha dicho que no hay ningún problema, se trata de libertad de expresión. ¿Qué es la narrativa de la víctima? He visto gente como estos representantes del gobierno de Dinamarca totalmente desesperados, sacando una hoja, una lápiz, una, dos, tres. Que naturalmente es algo que un profesor quiere, ¿no? Cuando los alumnos tienen buena conducta. Entonces, punto uno, la distancia al acto. Eso tal vez no ha sido la mejor cosa, etcétera, etcétera. Pero no insistir en eso. Es la distancia. Si no hay ninguna distancia, la víctima va a desarrollar una conducta psicopatológica. Y tiene razón por eso. Y tiene razón por eso. Entonces, la distancia. Número dos. Eso es muy importante. El agresor tiene el derecho de decir por qué lo he hecho, por qué lo hiciste. Y la víctima tiene el derecho de indicar sus objeciones. Y yo digo muchas veces, mire, yo dejo a ustedes dos horas para hacer eso, pero solamente una hoja, por favor. Solamente una hoja. No es porque no tenemos suficiente papel, pero mire, yo sé perfectamente bien que ambos pactos tienen libros, librerías sobre eso que ha pasado. Bibliotecas, una hoja. Hay que explicar eso. Eso tiene que ver con dignidad. También la dignidad del agresor. Y el agresor va a venir con argumentos. Hemos pensado que tú no tuviste ninguna razón para pensar así, etcétera, etcétera. Y número tres. Un proyecto común. Un proyecto común. Limpiar el pasado para entrar juntos en el futuro. Entonces yo he sugerido los proyectos. Aquí viene exactamente lo mismo. Sugerir, no imponer. Pero mi poder como mediador. Yo no tengo bombas. Ni siquiera tengo dinero para corrupción, para pagar a la gente. Si tú tienes la buena producta, tú vas a recibir mil dólares. Quinientos hoy día, quinientos mañana, etcétera, etcétera. No tengo nada de eso. Tengo solamente poder y ideas. Pero eso ya es mucho. Ya es mucho. Mi problema no es si yo tengo suficiente poder. Mi problema es si mis ideas son suficientemente buenas. Eso es el problema. Entonces, en este caso yo tenía dos ideas, número uno. Hoy día tenemos el día viernes. El día lunes viene del gobierno donés invitaciones al diálogo. Políticos con políticos, cleros con cleros, jóvenes con jóvenes, que todos encuentran su otra parte viendo las invitaciones. Con las invitaciones, implícitamente, ustedes ya dicen que este rechazo al diálogo no era buena idea. Proyecto número dos. El gobierno donés invita a una conferencia internacional para discutir la línea o la zona gris entre el derecho de la libertad de expresión y la libertad de no ser insultos. Que tenemos en el derecho doméstico, derecho municipal, como dicen los juristas, tenemos para judíos, pero no para musulmanes. Entonces, el gobierno, la mesa, ha aceptado número uno, no número dos. Se vinieron inmediatamente las invitaciones, lunes por la mañana, lunes por la tarde, no había más embajadas, embajadas taneses en fuego, ni siquiera banderas taneses. ¿Cómo fue posible de parar eso inmediatamente? Porque era organizado centralmente y lo que se organiza de un centro se puede parar de un centro. Eso naturalmente hemos sabido. En un cierto sentido un éxito, pero este éxito no dura para siempre. Hay que continuarlo. Entonces, uno, dos, tres. Y entonces entramos con doce métodos más de detalles, pero por eso no tenemos tiempo. Bueno, ¿no? Bien, yo lo más. No te voy a hablar no.